Bueno mi gente, aquí les vinimos a mostrar esta planta que se da en la República Dominicana. No sé si ustedes la conocen. Esta planta se llama guajabo. Miren la flor que tiene. La ventaja de esta planta es que aquí en República Dominicana es medicinal. No sé en los otros países. ¿En qué sentido es medicinal? Esta planta es la que se utiliza para deparasitar a los niños. Por ejemplo, cortan un pedacito así como esta hoja, varias hojas y se hierve. Esto sirve para los parásitos. A nivel del campo, aún yo cuando estaba pequeño, mi madre me daba de esto. Tiene un sabor tremendo. No es amargo el sabor. Sino un sabor, ya ustedes saben, desagradable. Esta planta está acá. No se usa tanto ya en la República Dominicana, pero sí en los campos y aquí de República Dominicana. Nosotros todavía las tenemos y gran parte de la persona la conoce. Aún en la ciudad de República Dominicana, a menos que las personas no hayan emigrado del campo a la ciudad, muchas veces no conocen esta planta. Esta es el guajabo. Esta mata se da, no importa la estabilidad que tenga, vamos a decir la cantidad de lluvia que pueda caer, se da en cualquier circunstancia. También podemos ver, también podemos ver esta gran cantidad que hay aquí. Pueden ver aquí la cantidad que hay. Muchísimas. Tiene mucho, mucho, mucho. Miren aquí, ustedes pueden ver cómo es la baqueta que tiene. De aquí sale a las flores. Y miren qué bonito está aquí. Esto se utiliza para hacer remedio casero en el campo. Pueden ver el tamaño que tiene. Aquí hay varias matas. Hay varias matas. Y como les decía, esto se cogen varias, vamos a decir, pencas de hojas. Por ejemplo, aquí tenemos tres, tenemos tres hojas con sus ramitas. Y esto se echa a hervir, esto se echa a hervir en un caldero. Normalmente, normalmente, se duran tres días tomando este té, ya que así era que me lo daban a mí también, de el guajabo. Ya le decía, ya que no sé en verdad, como se le llama a esta fruta, a este palo, en otros países, o si en verdad existe, ya que hay algunos árboles que no existen en algunos países. Pero, aquí en República Dominicana, como les decía, tenemos este árbol, vamos a decir, que crece grande. Esto es tan pequeño, no es tan grande, pero sí a las personas que, por ejemplo, cuando en los campos la persona antes, que se utilizaba esa palabra, que la persona se empachaba, le daban un malestar de estómago, le hacían un té de guajabo de esta planta que está aquí, y también la persona se mejoraba. O sea que son tantas la facilidad que tiene, cuando la persona le daban estos catarros tremendos en aquel tiempo, se le hacían tése también en el campo. O sea, la persona...